Hola, hola guapetones, hoy os traemos el vídeo de... Cubanos menosprecian todo lo que le da México Y les llama espaldas mojadas ¿Tiene de los mexicanos? Bueno, lo dicen los mexicanos Díselo ahí tú la opinión Bueno, le dicen espaldas mojadas ¿Espaldas mojadas por qué? Pregunta tú eso, ¿por qué le dicen? Dime, mamá Porque son mentirosos, seres ¿Son mentirosos? Sí ¿Por qué? Dime, cuéntame Cuéntale ahí, papote, cuéntale ahí, Lachi Lachi, cuéntale ahí Se trabaja aquí en la feria Han tenido malas experiencias con la Aro Que hemos tenido más, talmente esa Ellos te dicen, ahorita vengo y no vienen nunca Esa es la palabra de ellos, te dicen, ahorita vengo Ahorita vengo y no vienen y se van, cogen y se van Cuando van a comprar Son locos Me parece una falta de respeto súper grande Que llamen espaldas mojadas a los mexicanos Cuando el significado es que realmente se están buscando la vida Ya hemos visto de dónde ha salido, ¿no? Este término cuando lo único que los cubanos que van a México buscan es una mejor vida Y la buscan en México Pues lo mismo hay muchos mexicanos que han ido a Estados Unidos para buscar una mejor vida Es que me parece muy triste Fíjate que les ha llamado mentirosos O sea, no sé si el espaldas mojadas se refería a eso Porque yo creo que sí que se refiere a eso Pero aparte también ha llamado mentiroso a los mexicanos Porque dicen no sé qué, vienen al mercado y demás Yo creo que se refieren a que Es una manera muy despectiva Como todos a veces Porque yo a veces voy a alguna tienda y digo No, estoy echando un ojo Luego vuelvo Pero hay veces que no vuelvo Es obvio Porque si me ha interesado otra cosa Y no lo de tu mercadillo No voy a volver a tu mercadillo No es de mentiroso Es un respeto que tienes Hacia la otra persona Para no decirle que no directamente Hay mucho rencor en esas palabras Que llaman directamente a los mexicanos Porque ¿sabes qué pasa? Que ven a los mexicanos superiores Y realmente eso les crea Un poco de energía negativa hacia ellos Por decirlo de alguna manera Juntos menos arrebatados y... Bueno, a ver No sé qué van a decir de esa gente ¿Qué hago? ¿Por qué? Pues son... No piensan Cuando van a hacer las cosas no las piensan No son igual que nosotros, cubanos Tienen el impulso más fuerte, no sé Son mi buena gente Ayuda mucho al pueblo cubano Pero tenemos mala opinión aquí En el mercado ¿En el mercado hay mala opinión? Sí No, déjame seguir preguntando Se admite que ayuda Pero hay mala opinión Estamos de visita desde México Y queríamos saber ¿Qué opinión tienen los cubanos De nosotros los mexicanos? Bueno que son... O sea, bueno Aquí en el trabajo Tratamos con bastantes turistas mexicanos Sí Y hasta ahora no me sería ningún problema Son personas muy agradables Compensan bastante Son chingones como dicen ellos ¿Y te compran? Sí, ellos compran bastante Les gustan mucho las cositas Para hacer regalos Las ofertas ¿Suvenil? Sí, eso Al contrario Yo creo que los mexicanos son los únicos que no regatean Porque saben el valor de lo que es artesanal Y en su país hay mucho Y entonces no intentan no regatear seguramente Y ellos sí que compran Y ellos sí que compran y les encantan cosas artesanas Los chicos del principio han ofendido Sin ningún fin Yo creo a los mexicanos Simplemente les tienen rabia O les gustaría estar viviendo la vida mexicana Pero la neta Esta chica Yo me creo muchísimo más las palabras de esta chica Que no lo que han dicho obviamente esos hombres Al final es lo que dice Vladi Viajando por México Nos hemos dado cuenta Que un mexicano que viaja a un estado que no es el suyo Aporta en el estado al que está viajando también Pues con estas pequeñas cosas Que os pueden parecer tonterías Pero apoyar al artesano que está en un mercadillo Que está vendiendo aunque sea imanes O artesanía Hay gente que no le parece de valor Y intenta regatear Pues el mexicano siempre está ahí ayudando Y comprando para que vaya bien el negocio Así son aparte de emprendedores De aportadores a su gente Y de ayudadores Para que los emprendimientos de otra persona salgan Vayan bien Es que totalmente es lo que dice esta señora No sé lo que se les ha pasado por la cabeza a los otros dos Pero me parece muy mala fe Estas cositas aquí Las pulseritas Los imanes Es lo que más compran Si yo le digo México ¿Qué es lo primero que le viene a la mente a ustedes? Imagínate Ahí viene a coger No, no, no Nosotros somos enfermeras México es un país normal como otro cualquiera Así mismo Sí, pero O sea, ¿qué le viene a la mente a su cultura? ¿De México? ¿Qué le viene a la mente? Como yo nunca lo he visitado No puedo decir Pero bueno Conocimiento general me imagino Conocer algo sobre México ¿Qué es lo que más le gustaría de México? Puedo tener conocimiento de esas cosas Pero no quisiera hablar de nada Chicos Aquí posiblemente vemos ese miedo A las posibles repercusiones Pero también es raro Porque otras personas Como que opinan Pero al igual Tema salud Médicos Y están más Si es del Estado Y hay peligro Pero fíjense O sea Mientras uno llaman Espalda mojada A mexicanos Seguramente Hay personas Pues eso Comprimidas Reprimidas Que no pueden decir Ni una palabra Y les encantaría estar en otro país Donde tienen un montón de abundancia Como se dice ¿No? Que es México Y un montón de comida Y un montón de oportunidades Y más siendo enfermeras ¿No? Porque al final Sabemos que en México Pues como en todos los países Puede haber dificultades Pero que al final Hay trabajos Que son como Más prestigiosos Que otros En el sentido De que estás atado Al Estado Y tienes más días de vacaciones No sé No sé Porque no pueden opinar Bien Bien Pero Estas mujeres Al final Sabemos la situación Que hay en Cuba Y no pueden hablar Porque sabemos Lo que les podría pasar Es que nosotros Somos de salud Iguales somos de salud ¿Ves? De salud pública No lo queremos hablar ¿La gente de salud No puede salir a una cámara? No, la gente de salud Pueden hablar La gente de salud Pueden ir y trabajar La gente de salud Pueden hacer todas esas cosas Porque sencillamente Uno es lo que no quiere Dar un criterio Ok Están todos sus derechos No, no es por nada malo No es por nada malo Es mejor Manténmos la actitud No es que a nadie Lo cuestione Y nadie nos vaya a reprender Por nada Exactamente Sinceramente Yo de México Y lo recalca Como en Cuba Es muy lindo Y sabes diciendo Exacto ¿Qué ardidos Ustedes se ponen Los mexicanos Ustedes lo que les arde Es que los mexicanos Aquí en Estados Unidos Hay que respetarlos O es que a ustedes Se les olvida Que Texas completo Y voy a hablar de Texas Porque vivo en Texas Pero Texas completo Le pertenecía a México Pero los que Estados Unidos Se adueñó de esto Los recién llegados Los recién llegados Cuando van para Jondipo A buscar trabajo O para ver un trabajo ¿Quiénes son los jefes? Dime ¿A quiénes ustedes Les llaman patrón? ¿A le van a llamar patrón Con un cubano? Prácticamente aquí El mexicano Es dueño de todo Ahora te voy a decir más Cuando tú vas a venir Para Estados Unidos Tú, guatemalteco Tú, hondureño Tú, nicaragüense Tú, cubano ¿Por dónde tienes que pasar? Y más sin embargo Cuando llegan a México ¿Cómo lo dicen? Qué verdades Para que les baje el dinero Porque no tienen Para llegar aquí Guau Qué verdades más grandes Que ha hecho esta muchacha Cuando un cubano Llega a México Habla de la abundancia Es cierto Para un cubano Tropezarse Con tanta variedad De productos Con tanta comida En un supermercado En la calle En un mercado Eso es impresionante Cuando un cubano Llega a México Por supuesto Habla de la cultura mexicana De la historia mexicana De tantas tradiciones Que se viven en México Pero hay algo Algo que yo creo Que es lo más importante Y ningún cubano Suele decirlo A ver Lo que más Le impresiona A un cubano De México Es la libertad Sabía que iba a decir eso Estamos privados De ese bien Tan necesario Y lo han demostrado Las sanitarias Y cuando llegamos A México Disfrutamos Respiramos Una auténtica Libertad Nunca olvidemos Eso Literalmente O sea Creo que en México Hasta comparándolo Con España Y otros países De Europa Se siente la libertad Pues como en todos Los países Puede haber Diferentes opiniones Pero sí que veo Que México Es un país muy libre Que no te juzgan Al menos en Ciudad de México Sobre todo Que es una ciudad Muy grande No te juzgan No te van mirando Por la calle Si dices A o si dices B Si quieres dar tu opinión Nadie te va a decir Siempre luchan por sus derechos Siempre luchan por sus derechos Si vas por Ciudad de México Siempre te vas a encontrar Alguna manifestación Lo que significa Que están luchando Para conseguir Eso que ellos quieren Es que literalmente Obviamente Para los cubanos Debe chocar muchísimo Pero es que hasta nosotros Nos impresionó Cómo luchan Y cómo les dejan luchar Porque al final Eso demuestra la libertad México es un gran país Llamen lo que lo llamen Los hombres del principio Los pobres cubanos Que les Les daba rabia No sé Han tenido mala experiencia Con dos Y ya han difamado Como siempre Muchas veces se hace Que difamas todo México Y bueno Es que suele pasar ¿No? Como la cubana Que ha dicho Hondureños y tal Chicos pasáis por México Cómo sois tan desagradecidos Con este país ¿Sabes? Yo creo que hay que agradecer Y besar los pies a México Y ser más Dejar de sacar tanto pecho Y decir Nah Que México a mí no me ha dado Y decirle Muchas gracias por todo Porque México también Como habéis visto en otros vídeos Está aportando A toda la tan petróleo Todos dependen muchísimo de México Y yo creo que está en vuestro interés Hablar bien de México Y con México en general Dejen sus opiniones Al respecto de esta situación Dejen un buen like Por favor Suscríbanse Y nos vemos En el próximo vídeo Mua